Rodrigo El taquito, ahí está Mbappé, gol Gol, 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 gol Nooooooo La Real Madrid El primero de Mbappé con la camiseta Berengue Si, la manda a guardar Insistió hasta que lo consigue Abrió su propio marcador Mbappé, Real Madrid 1, Betis 0 Ahora la manejó bastante, bastante, bastante bien Toma carrera, va Mbappé Gol De Real Madrid Kylian Mbappé de penal 2 a 0 Alcate A 15 minutos para que termine el partido A 15 minutos para que termine el partido